En la Argentina se celebra el Día del Maestro, 11 de septiembre, por el aniversario del fallecimiento del gran maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento. En el año en 1943, en la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas, docentes del continente se reunieron en Panamá y decidieron establecer el 11 de septiembre como Día del Maestro, en conmemoración a la fecha del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los mayores precursores de la educación en la Argentina. Como presidente trabajó por lo que había luchado toda su vida, la educación y la cultura de su pueblo. Además, creó y fundó muchas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Observatorio Astronómico de Córdoba y la Biblioteca Nacional de Maestros, entre muchas otras obras. Gracias. 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 Gracias.